No se te va, hay vida, no quiero que llame Todo el mundo nos tiene la cabeza, la verdad, la verdad No voy a ser un problema, no voy a ser un problema No voy a ser un problema La vida se nos va Gracias Gracias ¿Por qué me va por esto?